Oye, bueno, primero que todo, darles la bienvenida a este webinar completamente de contingencia en el contexto de esta COP26, que ya muchos de nosotros estamos viendo, leyendo, bueno, muchos de nosotros venimos siguiéndolo hace meses, pero ya está en la prensa, ya empieza a aparecer la noticia, hay harta chimuchina también en torno a la COP, que el presidente que va, que no va, las emisiones, y bueno, nos pareció súper contingente en voces, poder reunirnos aquí para poder, de alguna manera, no sé, hacernos algunas preguntas, romper algunos mitos, aclarar algunos conceptos sobre, en el fondo, lo que está pasando en nuestra casa común, como dice el Papa Francisco en su Laudato Si, y particularmente, en el fondo, el rol que está jugando un poco el planeta hoy día en esta COP26 para poder ver cómo podemos mitigar o revertir esta situación del cambio climático. Y para hacerlo más entretenido, bueno, en esta mesa de conversación invitamos a dos grandes amigos, ya quiero declararlo así, amigos personales, y por contingencia, amigos de voces católicas. Voy a partir primero por Marcela Bravo. Marcela Bravo, bueno, una tremenda amiga, nos conocemos hace muchos años, ingeniera comercial, gerente general de Acción Empresas, que es una agrupación de empresas que promueven el desarrollo sostenible, y también miembro del directorio de América Solidaria. Y bueno, más allá de todo eso de slogan, una tremenda mujer. La verdad es que como de las pocas mujeres que más sabe seguramente de sostenibilidad empresarial en Chile. Muy bienvenida, Marcela. Muchas gracias, Pablo. Pucha, tremenda presentación. No, feliz de estar acá, y como tú lo planteaste, de conversar como relajadamente de un tema que hoy día ya es súper contingente. Así que hay que hablarlo en modo sencillo, fácil, cotidiano. Así que muchas gracias, Pablo. Maravilloso. Y también junto con Marcela, otro gran amigo, nos conocimos en la visita del Papa Francisco, trabajamos juntos porque esa visita fuera sostenible. Si hay alguien que es el culpable de que la visita fue carbono neutral, para entrar en lenguaje COP26, fue Pablo Barañao, que es el fundador, dueño de la consultora Mejores Prácticas, y que también se dedica a apoyar, a acompañar en el fondo del mundo empresarial, justamente en mitigar y disminuir y gestionar los grandes temas medioambientales. Pablo, muy bienvenido a esta conversación también. Muchas gracias, Pablo. Fue feliz, feliz. Y, bueno, para mí fue una tremenda experiencia esa que hicimos juntos con el Papa Francisco, y yo quiero decir que no solamente fue carbono neutral, sino que dejó una huella positiva, porque compensamos el 150% de las emisiones de CO2. Así que, bueno, fue una tremenda oportunidad para hacer este planeta un mejor planeta, digamos. Oye, y para echarle en modo anécdota, me acuerdo cuando me tocó pasarle los bonos de carbono al Papa Francisco, no entendía nada. O sea, además que yo era el único loco, eran unos bonos que además que eran como en tamaño block, pero para los niños, ese block gigante, y yo además soy bajito, entonces andaba como con la cuestión, y le paso todas estas cosas al Papa Francisco. Nadie entendía nada de lo que le estaba, yo creo que pensaron primero que le estaba pasando como una bomba, entonces como que al final el pueblo de guardia se asustó, pero nada, eran las compensaciones y las mitigaciones de los bonos de carbono. Creo que, o sea, sé que el Papa después lo vio, estaba contento con todo eso, así que, oye, vamos a entrar al tiro en contingencia. Esta conversación se llama justamente, en el fondo, la urgencia de aborcar los temas en el fondo del cambio climático en nuestra Casa Común, en este marco de la COP26. Y para comenzar, me gustaría que quizás pudiéramos contextualizar, o sea, cómo está nuestra Casa Común. Bueno, para poner algunos datos en la conversación, bueno, hace ya un par de meses apareció un informe del IPCC, decía muchas cosas. Yo personalmente, como papá, la primera conclusión es que ya le farreamos el planeta a nuestros hijos, y estamos haciendo el esfuerzo para salvarse a los nietos, en el fondo. Ya como que de alguna manera la cosa se va a poner bien intensa en los próximos años. El informe del IPCC dice que ya vamos aumentando en 1,1 grados de temperatura cuando la meta planetaria es que no superemos los 1,5. Y por lo tanto, en el fondo, estamos ahí como en la quemada, por decirlo bien chileno. Y como contraste, bueno, con un montón de consecuencias que ahí me gustaría escucharlos a ustedes, y por el lado social, también grandes desafíos. Tenemos en el fondo índices que nos siguen mostrando una gran inequidad social, una concentración a veces de la riqueza, el 1% del país acumula más o menos el 20, 25% de la riqueza, mientras que la mitad del país solamente acumula el 2% de la riqueza. Datos en el fondo del año 2020. Y también en términos salariales, en el fondo, todavía la mitad del país, en el fondo, o de los trabajadores del país, tiene sueldos en el fondo que se rodean de los 500.000 pesos hacia abajo. Y eso es la mitad del mundo del trabajo. Por lo tanto, tenemos todavía desafíos sociales en la mesa. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo ven la Casa Común? Marcela, te doy la pasada. Gracias, Pablo. Bueno, tú das varios indicadores desde la perspectiva. Hoy día podríamos decir que estamos como en una multiplicidad de crisis. Esta crisis social, donde están los antecedentes que tú decías, incluso hoy día, comentando la encuesta de bienestar social, que es muy interesante, que hizo el Ministerio de Desarrollo Social, ahí se muestran las grandes diferencias y como, de alguna manera, como también el medio ambiente está linkeado, pero absolutamente con el bienestar social. O sea, las personas manifiestan que no pueden hacer tanto actividades hacia afuera o incluso por enfermedades también de ambientes insanos, etc. Entonces, no hay que separar los elementos. Y es un primer factor que quisiera poner, porque a veces algunas personas dicen, oye, pero cuando estamos hablando de lo social, eso es lo prioritario. No, pero es que lo ambiental afecta a lo social. Entonces, ¿cómo estamos en la casa? Mal, pues. Hemos cuidado mal la casa. La hemos cuidado mal por esos antecedentes que tú nos entregabas, Pablo, pero también lo podemos ver con 10 años de megasequías en Chile, que eso impacta no solo la falta de agua, que es el principal factor o el elemento que si no hay agua no hay vida, así de serio, digamos. O sea, las grandes migraciones van a venir por las faltas de agua. Entonces, estas lluvias torrenciales en ciertos lugares y por otro lado, en ciertos momentos específicos con todo lo que significa eso, y por otro lado, sin agua. El tema, nosotros siendo en Chile, que estamos con toda la costa, el aumento del nivel del mar va a tener unos efectos impresionantes también en la calidad de vida de todas las personas que están cerca de ellos. Todo el daño que le hemos hecho a los océanos. Hoy día hay mucha más información respecto a cómo los océanos afectan el tema de cuidar la contaminación y el medio ambiente. Todo el tema que tiene que ver con la basura. No hemos sido capaces de tener una economía que sea circular. Hoy día generamos y generamos basura. Y esa basura, ¿a quiénes afecta? Principalmente a las personas más vulnerables, a los países más vulnerables. Nosotros, por ejemplo, estando en Chile, somos uno de... Tenemos siete de las diez variables de mayor vulnerabilidad en términos climáticos. Por lo tanto, adaptarnos al cambio climático es fundamental. Y eso requiere dinero. Así como nosotros, muchos otros países. Entonces, yo creo que la necesidad de cuidar el planeta, que es nuestra casa, pasa no solo porque algunos países se puedan poner de acuerdo. Todos nos tenemos que poner de acuerdo. Y principalmente los más grandes, pero todos tenemos algo que hacer acá. Entonces, el diagnóstico es malo. Es súper interesante porque, tal como tú lo dices, el Papa Francisco en su laudato sí dice, no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja, que es una crisis socioambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. O sea, está todo vinculado, está todo conectado. Pablo, ¿cómo ves tú la casa común hoy en día? A ver, definitivamente hay problemas graves. Estamos viviendo a crédito. Si uno lo mira así como en simple, estamos usando más recursos de lo que es capaz de regenerar. entonces estamos, hay una inequidad intergeneracional, ¿verdad? Un poco lo que tú decías, de que nos le estamos dejando a nuestros hijos el mismo planeta que recibimos nuestros padres. Así que eso yo creo que es evidente, uno lo ve en el cambio climático, que hoy día quedó más contingente por la COP26, etcétera, pero también por la huella ecológica. a mí cada año me llama la atención cómo la huella de carbono del año se completa antes. ¿Qué significa eso? Que hay una organización internacional que se llama la Ecológica Footprint Corporation, no sé cuánto, que dice, ok, nosotros hoy día necesitamos como dos planetas tierras para poder hacernos cargo de todo lo que consumimos y los residuos que generamos, pero también lo calcula por país. Entonces, siempre hay una fecha en que dice ya el día de hoy se acabaron todos los recursos del año, ¿verdad? De aquí para adelante vivimos a crédito. Y esas fechas cada vez se acercan más a enero, ¿verdad? Antes, hace 10 años, Chile estaba positivo en huella de carbono, o sea, teníamos más capital natural que huella ecológica. Ya hace como 10 años pasamos ese límite y entonces de diciembre cada año se mueve un poquito más hacia enero hoy día ya estamos como en agosto, ya no dice chula. Y el planeta también. Entonces, hay una multiplicidad de temas, ¿verdad? Y otra cosa que también hemos conversado en otros foros, Pablo, que a mí siempre me gusta comunicar porque la gente no sabe, son los límites planetarios. Nuestro planeta Tierra es una unidad, ¿verdad?, que no tiene intercambio con otras cosas. Entonces tenemos que apichugar con lo que tenemos. Tenemos más que un planeta y ese planeta hubo gente que lo estudió y todo, distintas cosas y dice, hay nueve límites planetarios, ¿verdad? O sea, hay nueve cosas en que no podemos zafar, digamos, y son límites absolutos y si lo pasamos, estamos definitivamente en un problema. El cambio climático es uno, ¿verdad?, el ciclo del carbono. Pero hay otro, la biodiversidad, hay otro límite planetario, el agua dulce, tenemos cierta cantidad de agua dulce, no tenemos más que ese agua dulce, los nutrientes, etcétera, y en varios límites estamos pasados. Por lo tanto, mi mensaje acá es el cambio climático es súper importante y hay que preocuparse de todas maneras, pero no es el único. Hay que abrirlo un poquito, abrirlo un poquito, aprender, educarse y ver que hay otras maneras que podemos también colaborar. Oye, mientras te escuchaba, pensaba también un poco en definitivamente estamos en un escenario como crítico y yo creo que es bueno que lo digamos. Siempre he dicho, la mejor manera de ir mejorando es asumir la pobreza y estamos en una situación crítica. y ustedes ya algo mencionan un poco a propósito del límite planetario, a propósito como del impacto, ¿cómo esto ven ustedes y ahora una mirada más presente está afectando un poco la vida de las personas, la forma de hacer empresas, por ejemplo, la forma de hacer gobiernos, estados, ¿cómo ven ustedes que esto está como, llamémoslo, poner la olla a presión ahí como medio intensa, nos está empezando a afectar? ¿Ven algún ejemplo o alguna situación que les venga a la mente como para graficar el momento crítico que vivimos? Fíjate que yo creo que un tema específico es la sequía, o sea, la sequía, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero un pueblo en el norte tuvo que emigrar, se acabó el pueblo y en Chile, desgraciadamente no me acuerdo, de una localidad que desapareció porque se les acabó el agua, o sea, eso es una cosa súper concreta y específica que te afecta de inmediato. Ahora, en el caso, nosotros somos un país minero y si bien es cierto el sector de la minería, principalmente las grandes mineras, están haciendo grandes esfuerzos por compatibilizar su actividad con el cuidado del agua, desalinizándolo, etcétera, hay veces que han tenido que parar este año, sin más, hubo que hacer, parar ciertas faenas por agua. Eso también es bien concreto en lo laboral. Otro tema es la subida del océano, todo esto, los millones de dólares que ha significado cuando se afecta un puerto y no pueden, además de todo lo que tienen que reparar del puerto dañado, no poder exportar con el daño no solo para el país, sino para los que produjeron esa fruta, por ejemplo, que no se pudo llevar y se pudrió, etcétera, o sea, y eso en el efecto también de grandes, pero también de pequeños, porque aquí no solo exportan grandes empresas, y eso para graficártelo desde el trabajo, en la vida de las personas yo creo que cualquier aluvión que pueda suceder es un drama y se producen también poliubias excesivas en un determinado minuto del tiempo, calores extremos, eso, fíjate que en Chile tenemos ciertos lugares de calores más, pero esto va encrechendo y hay otros lugares del mundo donde la gente ya se empieza a morir de calor, entonces son olas de calor que, y eso yo creo que eso es lo que más nos ha llevado a estar mucho más conectados con el cambio climático, yo creo que antes lo veíamos como un tema pero que en la vida misma no nos afectaba, es que hoy día nos afecta, nos afecta a todos, entonces de una u otra manera, por lo tanto yo creo que en esos temas que te señalo ya se está viviendo, independiente de por ejemplo ver cómo la basura está afectando también a ciertos lugares de personas que tienen que vivir en medio de la basura, entonces es como una urgencia de mejorar esas condiciones para mejorar finalmente permitir que se dé la vida humana, porque a todo esto yo creo que lo único que vamos a desaparecer entre otras especies somos nosotros, algunos van a sobrevivir. Me acordaba mientras tú decías a propósito justamente lo último de la basura y que el Papa Francisco habla de esta cultura del descarte, esta como media obsesión del ser humano de consumir, consumir y desechar, desechar, no solamente las cosas sino que también los mismos seres humanos, pero ya vamos a profundizar en eso y me acordaba Pablo, alguna vez nos tocó en Radio María ahí conversar y me acuerdo que hablabas un poco también de cómo toda esta tensión ambiental también empieza a afectar los suelos y se empieza a perder los nutrientes que terminan en el fondo afectando los alimentos que son los que necesitamos para vivir los seres humanos y me acuerdo que en el último informe del IPCC una de las conclusiones también novedosas que apareció es que justamente la evidencia científica indica que en la medida que aumenta la temperatura la naturaleza los suelos empiezan a perder también su capacidad para poder de alguna manera ayudarnos a combatir el cambio climático o sea para colmo se le ponemos más difícil a los pocos que nos están ayudando a la pelea se la ponemos más difícil ¿cómo ves tú también ese efecto entre la naturaleza el impacto en el suelo los nutrientes y el alimento finalmente que necesitamos ¿qué es lo que estáis viendo hoy día en eso? sí yo creo que dos cosas primero yo quiero hablar un poquito de noticias cambios buenos que uno ve para no ser tan deprimidos esto uno ve por ejemplo hoy día el sector de energía ha hecho un tremendo esfuerzo y uno ve lleno de parques eólicos parques solares y sí en red de termoeléctrica a carbón ¿verdad? hay un montón que ya se han cerrado ventana 1 ventana 2 el norte también y eso yo creo que es súper bueno ¿ya? súper bueno entonces hay cosas que uno ve que van en la dirección correcta también los cabros jóvenes están súper comprometidos con el reciclaje un poquito menos con la cultura del descarte por ejemplo entre mi hijo yo tengo un hijo de 22 años es súper común comprar ropa usada para no generar más residuos moverse en bicicleta en mi empresa tengo un bicicletero y ya quedo chico tenemos una partida de la empresa así que yo creo que hay señales súper positivas pero también ahora voy a tomar el guante el tema de los nutrientes que para mí es una digamos una obsesión una obsesión sí la crisis del fósforo así la llamo yo o sea no es que la llamo yo sino que los académicos la llaman hoy día estamos consumiendo más nutrientes de los que genera el medio ambiente estamos usando nutrientes fósiles nitrato fosfato que están ahí por millones de años un poco lo mismo que causa el cambio climático estamos quemando más CO2 de lo que es capaz de absorber el ciclo del carbono estamos sacando más nutrientes de lo que es capaz de absorber el ciclo del nitrógeno y el ciclo del fósforo que en realidad no tiene ciclo sino que es un tipo que no tiene vuelta atrás entonces acá hay un llamado a hacer compostaje ¿verdad? a recuperar los nutrientes o sea todo lo orgánico es sagrado hay que cuidarlo hay que volver todo el ciclo tanto bueno uno como como persona natural como la empresa en general hoy día cada vez hay más conciencia de que la materia orgánica no vaya a vertedero sino que vaya a fertilizante y hacer una economía circular pero el tema de los nutrientes es súper súper serio y hay que tomar digamos tomarle el peso me gusta me gusta el llamado que tú haces de decir que es sagrado lo orgánico yo creo que todavía no sé si la mayoría ojalá los que nos están viendo ahora consideren en el fondo eso y capten la relevancia que tiene el compostaje y de empezar si es que no ha iniciado ya su vida hacia el compostaje convertirse ya en ese en ese aspecto vamos a entrar de buenas a esto de la COP26 cambio climático es una palabra que ya hemos usado harto en esta conversación tal vez no todos están familiarizados pero en simple para que lo entiendan en el fondo los rayos solares entran a nuestro planeta los gases de efecto invernadero generan efecto ese efecto como si fuera un invernadero global y no todo el calor sale del planeta como debiese ser o como pasaba antes y lo que empieza a pasar es que el planeta se nos empieza a calentar y con ese aumento de temperatura empieza a haber un efecto y cambia el clima entonces esa es la ruta porque el calentamiento global termina en un cambio climático ya ahí ustedes son más expertos pero yo creo que esa es una buena definición más o menos simple de por qué estamos hablando del cambio climático y entonces hace varios años atrás los países de las Naciones Unidas dicen chuta esto hay que ver cómo lo abordamos y se empiezan a reunir y aparecen en el fondo estas conferencias de las partes que en su letra en inglés en el fondo se abrieron como las COP y entonces hemos llegado al año 2021 con la COP26 eso significa que hubieron 25 COP anteriores a la que estamos viviendo hoy día en estas conferencias de las partes se conjuga el mundo técnico científico con el mundo político y los estados ya es una revuelta y como bien interesante y se habla de todo ¿cómo definen ustedes una COP de lo que conocen de lo que saben ¿cómo le pondrían a esta situación a este agrupamiento? tú lo describiste bien una conferencia en las partes de los países para ponerse de acuerdo en metas principalmente pero yo creo que aquí hay lo interesante es que se junta este mundo político que es fundamental pero que sin el mundo científico y de muchas otras organizaciones no sería no sería primero que los países tienen que tomar medidas con la ciencia y yo creo que acá es una buena mezcla se junta decisiones basadas en la ciencia que bueno que ojalá todos los países yo creo que estamos avanzando hacia eso y me gustaría hacer lo más positiva posible se van a basar en estos datos científicos porque va a ser interesante entender estos datos los vienen entregando hace muchos años y hay varios países que lo han desestimado y dependiendo del tipo de gobierno es que lo estiman o no y por lo tanto es fundamental por ejemplo el caso de Estados Unidos que son países que son los principales emisores y es fundamental que entonces ahora Biden se lo tome en serio y esté considerando entonces yo creo que es un espacio por un lado también para bueno los países para negociar pero otro mundo grande que van todos y se reúnen ahí es para ver con qué información salen para volver a sus respectivos países y movilizar realmente no solo desde el Estado sino que desde las organizaciones de la sociedad civil desde las empresas desde las personas entonces veo una oportunidad donde todos los actores se reúnen para que luego podamos accionar lo que haya que accionar no quedarnos solo en acuerdos así macro marco eso en el fondo estos encuentros tienen una implicancia hacia los países ¿cómo lo ves tú Pablo? sí primero una precisión o sea no precisión pero para que la gente entienda las COP de cambio climático son las más populares pero cada convenio internacional tiene su COP o sea hay unas COP por el convenio de diversidad hay una COP por la capa de ozono hay COP que esas pasan desapercibidas entonces no hay algo que sea exclusivo del cambio climático pero evidentemente es lo más popular hoy día lo que más la gente conoce y de esas digamos 26 yo estoy súper de acuerdo con la Marcela que esta opción los Estados las partes ¿verdad? las piezas de parte de Estado son los protagonistas pero los actores son mucho más importantes que los Estados mismos o sea se ponen meras se ponen adquiridos se financian a los científicos para que haya esta opción pero los que toman acción no solo son los Estados de hecho es divertido esta activista sueca la Greta está afuera de la COP diciendo oye aquí los que hacemos los cambios somos nosotros los que estamos en la vereda no los que estamos adentro eso lo que nos hace es la opción y para esta razón tiene ella Kofi Annan ¿verdad? un secretario general de Naciones Unidas hace tiempo se dio cuenta que los países son lentos porque cualquier acuerdo es muy engorroso hay que poner a todos de acuerdo y los intereses son súper diversos distintos Rusia por su lado China por su otro India también África nada que ver con Europa Estados Unidos entonces Kofi Annan hace mucho tiempo dijo no aquí las empresas son súper importantes por lo tanto aparte de la de la vía institucional de Naciones Unidas con los países generó el Global Compact ¿verdad? porque con empresas dijo aquí la empresa hay empresas que tienen mucho mayor poder adquisitivo que muchísimos países entonces y hoy día no solo también son las empresas sino que la ONG la ciudadanía etcétera entonces una ciudadanía bien informada que tome acción puede hacer tremendos cambios ¿verdad? elegir un producto sustentable versus no sustentable elegir comprar energía limpia versus energía termoeléctrica etcétera entonces yo creo que las COP marcan el rumbo pero los navegantes son múltiples me gusta lo que dicen porque en general claro mucha gente o a veces también la prensa o lo que poco que parece da la sensación de que todo va a pasar allá pero me gusta esta invitación de no o sea esto va a pasar acá en nuestras casas en nuestro trabajo en las decisiones coloquiales que vamos a tomar que ya tomamos hoy día y que vamos a tomar mañana pasado y todos los días que vienen está super interesante una anécdota cuando Donald Trump ya hace un poquito más de cuatro años llega a la Casa Blanca y dice no esta cuestión de la decera el protocolo de París me salgo todas las cuestiones internacionales y había Obama había luchado por eso un montón de compromisos climáticos etcétera llegaron las empresas a hablar con Obama y dijeron esto me lo contó con un gringo en una conferencia internacional me dijo oiga presidente no se preocupe olvídese lo que diga Trump nos da lo mismo nosotros las empresas estamos en este carro independiente de que digamos salgamos del protocolo de París salgamos de acá etcétera entonces hay un montón de compromisos que van mucho más allá de que si el país forma una parte de la convención oye y que esperanza ahora el mensaje porque eso primero nos devuelve un poco la responsabilidad a la ciudadanía digamos a cada persona y eso claro que da esperanza porque en el fondo puede ser que algunos de alguna manera entorpezcan pero si los demás estamos convencidos y queremos hacer transformaciones importantes y positivas para todos entonces están nuestras manos hacerlo ¿qué debería pasar en esta COP26? entremos aquí en la cupucha misma ahora saquemos entremos en materia entremos en materia ¿qué esperamos que pase en la COP26? hemos hablado del acuerdo de París una de las cosas que debiese pasar es que se ponga en operación este famoso acuerdo ¿qué otras cosas debiesen pasar? ¿qué es lo que han estado ustedes observando leyendo en estos días? bueno yo creo que el tema ahí central lo han puesto respecto al mercado financiero a incorporar el mercado financiero de frentón en en comprometerse por un lado en generar fondos que son necesarios principalmente para financiar todo este cambio de de la carbono neutralidad hacia la electromovilidad y ahí hay muchos 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 recursos que se necesitan y y lo otro también un mercado financiero que empiece a evaluar sus porfolios en función de las variables ASG ambientales bueno sociales y de gobernanza yo creo que ahí hay dos hay dos temas que son importantes y bueno y el gran tema es ponerle precio al carbono que es lo que está pendiente ahí del acuerdo de París y y no y no se ha logrado ahora también que países como China se sumen a la meta de reducir los casos de efecto invernadero y cero carbono neutralidad al 2050 por ejemplo perdón incentivar por el ah ya incentivar el uso de los automóviles eléctricos fondos por ejemplo para proteger ecosistemas y biodiversidad que era te decía estos fondos no solo de la banca fondos de inversión etcétera y y otro tema que vi que es mantener este vivo este acuerdo del 1,5 como meta para que no decaiga eso y y se vuelva a reafirmar esa esa decisión también el sector automotriz que acelere todo su proceso de conversión hacia hacia los eléctricos fíjate que el otro día escuché que Hertz a nivel mundial digamos le había encargado 200.000 autos eléctricos a Tesla y por lo tanto ahí hay ya una 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 muestra de cómo este un incentivo porque además es importante que los autos no sean tan caros porque si no no se puede acceder a eso pese a que pese a que uno lo quisiera entonces también todo el tema de de incentivar a las industrias de que sean altas en nivel de emisiones a cambiar a otras soluciones tecnológicas y no solo oprime este único criterio económico sino que hayan criterios también un poquito más de mirada de largo plazo para hacer esas grandes transformaciones que se necesitan entonces en resumen también o sea que el dinero esté disponible para ayudar a los países en desarrollo a descarbonizarse yo comentaba antes que Chile necesita adaptarse y así como Chile otros países que son en vías de desarrollo pero para eso necesitamos recursos entonces yo creo que ahí los grandes anuncios tienen que ver finalmente con este mercado financiero que se lo tome en serio y se meta en el asunto por todos los ámbitos que tiene esta transición a la hacia la la electromovilidad y hacia las energías limpias por ende para financiar todo esto para poder permitir que la electromovilidad sea con energías limpias y todo lo lo que significa que países como China como India etcétera se sumen porque son grandes emisores de contaminación y por lo tanto que ellos también se sumen a estas metas esta gran causa oye dijiste cosas que me gustaría quizás aclarar en el sentido como de esto de ponerle precio al carbono para que todos los que se están familiarizando uno de los mecanismos que se han propuesto en el pasado el protocolo y que de alguna manera esperamos que se renueve en este acuerdo de París es justamente que le pongamos un precio para que yo pueda o reducirlo en mi empresa en mi casa donde sea o si no lo puedo reducir al menos le puedo comprar la posibilidad que otro si pudo reducir y entonces le financio la capacidad del de al lado y se la financio literalmente comprándole su reducción y ese mecanismo que es más de transacción podría ayudarnos a que en la suma total las emisiones permitan en el fondo que no superemos los 1,5 grados por eso es importante ponerle precio no por el precio mismo sino que es como sigamos a seguir con esa moneda de cambio y es una de las cosas que estamos todos un poco visualizando ¿cómo lo ves tú Pablo? a lo que decía Marcela bueno lo dijo todo lo dijo todo así que vamos a con Pablo olla a ver yo estoy de acuerdo contigo hoy día en Chile el carbono tiene un precio que realmente no refleja el impacto ambiental del carbono que son 5 dólares en la ley 20.257 que es la que fomentó la energía renovable no convencional hoy día lo mínimo razonable que se hable de 30 o 40 dólares de la tovelada hay gente que habla de 60 hasta 100 dólares de la tovelada entonces entre 30 60 o 100 5 verdad parece como que nos mueve la aguja entonces por eso seguir generando con carbón no es tan costoso en Chile así que yo creo que eso es algo súper importante el hacer un mercado del carbono universal y amplio líquido yo creo que eso es porque tú lo dijiste súper bien o sea que como es un problema planetario lo mismo donde se emita el CO2 las consecuencias son iguales por lo tanto si se redujo en Chile o si se reduce en otra parte para el planeta le da lo mismo entonces por eso cualquier reducción vale hay un concepto que es súper importante también como aspecto educativo que es la adicionalidad que generar bonos de carbono no es fácil y hay que demostrar que eso es adicional o sea que significa que si yo no vendiera el bono de carbono yo no hubiese generado la reducción o sea que significa eso que si yo lo hago todo eléctrico por poner un ejemplo simple digamos si un auto electrico cuesta lo mismo con un convencional yo me lo compro y no necesito a nadie que me lo finance porque el fondo es conveniente por sí solo pero si necesito una ayuda digamos de 5 millones de pesos para hacer la diferencia yo digo ok yo genero estos bonos de carbono porque yo sin esos 5 millones yo no me compro el auto si usted me da 5 millones yo me lo compro ¿verdad? entonces alguien dice ok ya yo te doy los 5 millones y te compro tu producción de emisiones ¿verdad? un poco esa es la lógica así que eso por otro lado yo creo que la conciencia del 1,5 es crítica o sea hoy día es como una aspiración yo creo que tiene que ser algo súper afirme y un compromiso yo ahí tengo un dato no sé si lo quieren que lo muestre pero un poco como ha evolucionado la temperatura y con ver son las proyecciones queremos que muestres todo lo que tienes Pablo le voy a compartir un gráfico porque es súper interesante eso es lo entretenido cuando uno le pagan por hacer cosas entretenidas pero no por este webinar esto es todo voluntario no yo trabajo estos temas yo trabajo estos temas que Dios te lo pague que Dios te lo pague no es divertido a mí me da risa cuando la gente dice pucha Alexis Sánchez qué suerte que tiene que le pagan por hacer lo que le gusta por jugar fútbol a mí me encanta trabajar los temas del medio ambiente y me pagan por eso así que también soy afortunado este gráfico es medio enredado pero hay arte y formación súper de entrenidad y le voy a explicar de aquí en cinco minutitos o dos minutitos primero la temperatura cuando dice chuta el aumento de temperatura lo primero que hay que decir es con respecto a qué ¿verdad? respecto a en general el cambio climático se habla respecto a la época preindustrial ¿verdad? hasta 1850 el clima no había cambiado desde que el hombre estaba en la tierra geológicamente para atrás sí hay algunos negacionistas que documentan cambios geológicos en millones de años para justificar esta cuestión pero no desde que el hombre está en la tierra no había ningún cambio hasta 1850 donde se empezó a quemar de cantidades significativas de combustibles fósiles entonces aquí uno ve la flecha verde acá abajo que es la temperatura de 1850 y la convención de cambio climático empezó a tener datos relativamente serios a partir de 1990 entonces ahí uno ve que ese es el cero que hoy día está arriba de la mesa pero ya eso era 0,9 grados sobre la época preindustrial por lo tanto partimos la carrera en 1990 con un grado sobre la época preindustrial entonces partimos con un volo en contra en el fondo de la carrera ¿ya? ¿qué es lo que muestra esta cuestión? compara las proyecciones que hizo la Nación Unida en esa época versus los datos reales ¿ya? y cada informe que va sacando el IPCC que es el brazo científico de la Nación Unida versus nuevamente datos reales ¿ya? entonces hay una línea segmentada negra que va mostrando la medición real de la temperatura que uno ve que hay una tendencia de la alza entonces la suavizamos con esta línea negra continua gruesa ¿ya? eso es la tendencia del aumento de la temperatura en los últimos 30 años ¿ya? perdón que te interrumpa a propósito de los negacionistas o sea para el que no cree acá hubo gente que estuvo midiendo la temperatura todos los días de la vida desde el 990 hasta el 2020 y uno mira la temperatura y no hay otra evidencia la temperatura ha ido progresivamente aumentando ese es un mismo que consuma hoy día ya llevamos medio grado entonces si uno lo suba a 0,9 ya llevamos 1,4 grado sobre la época preindustrial y después uno ve las líneas segmentadas de colores son las proyecciones que hizo el IPCC en ese momento ¿ya? entonces el año 90 uno ve que la proyección fue un poquito exagerada o sea según esa proyección hoy día tendríamos como el doble de aumento de temperatura que realmente tenemos por suerte no seguimos ese camino ¿ya? después el año 94 hubo un segundo y que se quedó corto uno ve esta línea celeste es la que mejor se ajusta porque hizo varias proyecciones hizo aquí y pensó mira vamos a subir rápido al comienzo pero después vamos a ser responsables y la temperatura no va a subir tanto error ¿verdad? hoy día estamos más que esa proyección un poquito optimista del año 94 ¿ya? después el año 2000 otra proyección lo mismo ¿verdad? partía hacia arriba y después se ablanaba nuevamente ¿verdad? nosotros estamos lamentablemente siguiendo las tendencias que eran hablando de un desarrollo acelerado o sea si uno ve las proyecciones y ahora aquí se quedó corto ¿verdad? el año 2006 pensó que iba a ser más y también estamos con por debajo entonces yo diría varias cosas primero que la primera proyección fue un poco exagerada pero el resto se ha quedado un poco corto y ahí un poco afinando la puntería ¿ya? entonces yo tendería a futuro a creerle al IPCC ya se pegó un par de porrazos y aprendió por lo tanto yo diría que cuando hable estos científicos porque son miles de científicos de todo el mundo y de hecho cuando el espermio no le tapaba en algún año entonces hay que creerle que las proyecciones no están tan descabelladas oye es súper interesante tener ahí también la ciencia y el dato yo creo que hay gente todavía que piensa en el fondo que esto no es real que es como una especie de complot de algunos grupos talibanes del universo pero la verdad es que cuando uno va a los números la ciencia la medición claro no cae otra estamos en esta COP26 esperamos que se defina este acuerdo para poder transar estos bonos para poder premiar a los que van a hacer el esfuerzo de reducir económicamente porque todo esfuerzo también requiere financiamiento como decía Marcela sobre todo los países en desarrollo requerimos de recursos para poder desarrollar y al mismo tiempo esto va a ir explorando en el fondo como nuevas dimensiones aparecen nuevas energías renovables el hidrógeno verde como se ha mencionado mucho y cuántas otras oportunidades que quizás van a ir en el fondo suscitándose hacia adelante de alguna manera la pregunta y vuelvo un poco a la conversación inicial decíamos bueno es verdad que esta COP pasa en Glasgow en el Reino Unido al otro lado para nosotros del planeta parece una conversación como de élite a veces pero tiene una bajada práctica y quiero ir quizás como cerrando la conversación qué invitación con una mirada quizás de esperanza porque creo que si algo nos puede ofrecer nuestra fe católica es que tenemos que mirar el futuro con esperanza tenemos esa convicción entonces les quiero hacer una doble pregunta en el fondo cuál es el desafío que le queremos decir a los católicos que nos están viendo en este momento que tenemos que asumir y cuál quizás también es la esperanza que le queremos regalar si podemos hacer el juego es como el tirón de oreja y al mismo tiempo premio y error ¿qué le gustaría decirles a los que nos están viendo? Mira, yo creo que el desafío es empezar por nosotros mismos es darnos cuenta nosotros cómo podemos cuidar el entorno así como nos tenemos que cuidar nosotros cómo tenemos que cuidar a nuestros seres queridos tenemos que cuidar el planeta y eso yo creo que para aquellos que no creen es una cosa como súper evidente que cuidar donde vivimos es algo innato innato que nos debiera que no tiene que no tiene ninguna aunque yo no crea en algo exterior no botar basura no desperdiciar el agua no contaminar son cuestiones que evidentemente cada uno puede hacer y yo creo que la esperanza está en los jóvenes porque ya lo decía Pablo como sus hijos hoy día no votan o sea no son seres que consumen y consumen ni en ropa ni tampoco quieren comprar cosas que no vengan súper embaladas quieren comer lo más natural posible no comen carne de hecho o sea son todos veganos y otras cosas entonces yo creo que ya hay una conciencia la esperanza está puesta en esas generaciones porque ellos están viendo que si no cuidan el planeta les va a costar mucho vivir en él entonces nosotros todos los que estamos acá tenemos yo creo esa obligación y que cosas prácticas podemos hacer reciclar no comprar cosas que no necesitemos de ningún tipo electrométicos ni comida de hecho fíjate que la pandemia demostró que podríamos vivir con mucho menos que la ropa que teníamos quizás no servía para vivir N años y no teníamos que seguir comprándonos ropa por ejemplo compostar hoy día hay muchas empresas incluso de emprendimiento que te pasan a buscar todo el compostaje si es que tú no lo puedes hacer en tu casa y eso es súper fácil de hacer el 50% de la basura hoy día es orgánica y por lo tanto aportar a eso también se puede hacer y ¿sabes qué? da una satisfacción tan grande hacerlo que yo creo que empieza por uno estar mucho más contento y sentirte un ser mucho más responsable con el planeta y contigo mismo y con tu familia así que esa es como la esperanza la esperanza que se puede cada uno de nosotros tiene mucho que hacer perfecto ¿y tú Pablo? a ver el desafío y la esperanza yo creo que el desafío es entender que cada o sea que hay muchas acciones que uno piensa que no son éticas pero sí lo son ¿qué significa? el comprar ya me sonaba la ropa comprar cualquier cosa hoy día uno dice escucha o irme en auto a la oficina yo ahora me tuve un accidente en el hombro estoy hace dos meses sin manejar entonces camino todos los días a mi de mi casa a mi oficina y vuelta entonces claro el venirme en auto uno dice bueno es decisión mía que mi auto es mío yo compro la benzina y nadie tiene que opinar al respecto pero al final eso o comprar algo no es una decisión propia o una solamente una transacción entre privados si yo le compro un auto usado a otra persona no es solamente una transacción entre los dos porque está entre medio está toda la humanidad a través de las emisiones de los dos que yo genere entonces cada cosa que yo hago tengo que conocer los impactos que tiene sobre los demás y eso claro no significa que me hubiera que quedar encerrado en mi casa toda la vida digamos pero tomar conciencia educarse y bueno y actuar en consecuencia evitar primero uno trata de evitar lo que puede evitar mitigar lo que no se puede evitar y compensar el residual ¿verdad? entonces yo creo que esa jerarquía en gestión de temas ambientales la gente lo tiene que tomar en cuenta y vivir en consecuencia de cambio o sea yo creo que nuestras acciones tienen impacto sobre los terceros sobre otros y la esperanza yo soy súper optimista yo estuve trabajando en la industria de la energía en el tema de la energía renovable y cuando se publicó la ley el año el año 2015 por ahí era una ley que podía meter en el año 2025 el 20% de la energía renovable en el año 2025 y los ecologistas decían no el 2020 el 2020 y la industria decían que el 2020 es un eslogan nomás porque suena bonito pero es imposible es imposible porque tendría que construirse tantos miles de megawálido bueno se logró sin que tuviera ley se logró el 2020 el 20% de la nueva inversión en energía como renovable no convencional y después se logró la generación en todos los indicadores estos que parecían imposibles todos se superaron entonces así yo creo que estamos agarrando una bola de nieve una inercia en que o sea aunque uno quiera no va a ser fácil contaminar en el futuro pero uno dice ya voy a andar mi 4x4 y todo bueno el combustible que uno le eche al auto va a estar hecho con hidrógeno verde ah no entonces voy a poner estufa eléctrica para contaminar bueno la generación va a ser 100% renovable ah entonces voy a no entonces al final como que la industria la sociedad se va haciendo cada vez más amigable con el medio ambiente entonces va a ser más fácil va a ser heroico cuidar el medio ambiente entonces yo soy súper optimista me puse ahí con mute me encanta escucharlos porque porque creo que esa es un poco la realidad o sea es urgente y no lo tenemos que perder ahí como la la perspectiva esto es grave es crítico pero si se puede y eso es lo importante en el fondo como y yo creo que esa quizás es la gran señal de la COP26 y bueno imagino que la COP27 y la 28 y las que vendrán en el fondo como que todavía los seres humanos podemos en el fondo llegar a acuerdos nos encantaría quizás que fueran más acelerados esos acuerdos esperamos esto está recién partiendo así que quizás nos podemos sorprender en esta pasada pero pero al menos en el fondo tenemos que estar contentos de que llegamos a acuerdos y también aprender en nuestra mirada local en nuestra casa con nuestros vecinos en nuestro trabajo bueno si en Londres en Reino Unido se puede llegar a acuerdos por qué no acá en mi casa en mi trabajo también un poco lo que tú contabas oye pongamos un bicicletero oye por qué no premiamos en el fondo los estilos de vida más saludables oye es necesario que me compre nueva ropa o mejor bajo de peso a mí me pasó que yo he engordado un poco entonces el tema de la ropa ha sido un tema crítico pero llegué a la convicción de que no es comprar más ropa sino que yo volverme más saludable entonces creo que esa es quizás la invitación la reflexión en esta basada del cuidado de la casa común de una COP26 que tenemos que estar observando y aprendiendo de ella y bueno ya hay señales concretas por ejemplo a lo que tú decías del financiamiento en estos días se está anunciando en el fondo como 130 trillones de dólares disponibles en el fondo para inversiones con características en el fondo que combatan el cambio climático o sea estamos llegando a acuerdos mundiales y es porque en el fondo la evidencia científica que ahí la compartíamos en el fondo en esta conversación también nos va mostrando hacia adelante eso oye este tema es alucinante sé que los tiempos en el fondo ustedes han hecho un tremendo sacrificio en la agenda en el fondo para poder reunirnos así que les quiero agradecer a nombre de Voces Católicas esta tremenda conversación y me va a salir del libreto y de repente por qué no podríamos ver si nos juntamos de nuevo para ver qué pasó en la COP26 no sé si lo estinca lo dejo ahí como en el aire pero si se puede dar con las agendas y con la disposición sería entretenido para ver cómo esto nos pega de nosotros como católicos como cristianos también en nuestro día a día agradecerles mucho su tiempo y bueno nos vemos en un próximo conversatorio yo feliz feliz de la invitación y también recojo el guante así que si si conversamos después de la COP o después de sea lo que sea que justifique una nueva conversación yo también encantada quedé muy contenta y faltaron muchas cosas si tienen tantos elementos pero ya mira como país tenemos metas como empresas están teniendo metas tengámonos metas como personas yo creo que se puede y hay esperanza el Papa Francisco decía una invitación a una conversión ecológica entonces también esa es la invitación autoconvertirnos también en esta nueva mirada y bueno tirón de oreja para los negacionistas para el que todavía no cree ya la evidencia aquí hasta Pablo puso la gráfica la verdad que cuesta mucho no creer oye un gran gran abrazo y nos vemos en otra igualmente chao gracias saludos chao